hola hoy os traemos un unboxing y esta vez pues es de algo un poquito especial se trata de una cámara deportiva que nos envía a la tienda gearred.com vale es de la marca amkov y es el modelo amk 5000 s es una cámara deportiva pues como muchas que hay en el mercado en la actualidad y que van a la estela digamos siguiendo los pasos o copiando los modelos de gopro bueno como veis tiene una cantidad ingente de accesorios un punto realmente muy interesante además esta cámara también es compatible con todos los accesorios de la copro o sea que si tenéis algún accesorio por casa de alguna cámara de esta cámara este modelo es compatible con todos los accesorios bueno ya veis que uno de los accesorios que trae pues es una funda una funda rígida sumergible esto va muy bien pues si queremos grabar imágenes en el agua o sencillamente si queremos protegerla la cámara en algún día de lluvia o si por ejemplo vamos en la mountain bike y circulamos y hay mucho barro un accesorio imprescindible tenemos la cámara como veis realmente es muy pequeña y muy ligera a esta aporte solar esta granula que vemos aquí es para abrir la zona de la batería que no viene puesta naturalmente la tenemos aquí encerrada y pequeñita bueno ya la tenemos naturalmente viene sin batería pero bueno ya veis que el como es esta esta cámara realmente muy pequeña manejable y vemos que vemos que aquí tiene pues los típicos conectores en primer lugar una ranura para tarjetas micro usd tenemos también un puerto usd micro en formato micro naturalmente donde podemos ser para conectar tanto conectar la cámara a un pc como cargarla a través a través de este puerto y también tenemos algo muy interesante que es un puerto micro hdmi que podemos conectar la cámara directamente a una televisión y un monitor después tenemos diferentes botones de función la parte delantera la parte superior aquí pequeño botón de para conectar wireless un pequeño una pequeña pantalla lc de tres dígitos salgo pantalla meramente informativa desde aquí no podemos configurar nada está esta cámara se configura a través de nuestro smartphone día día wifi tenemos hay un ap específico que podemos descargar desde la play store está tanto para hambre como para como para más cuando seguimos vamos a ver que tenemos más accesorios un cargador de 55 voltios pero como a 5 mil amperios tenemos aquí un cable usb micro usb para cargador octubre con esta manera Katherine tenemos una bolsa y accesorios de todo tipo aquí salen un par de 부�rinas hace hacen servir? después hará su soporte en cinta Para poder sujetar la cámara con la funda y poderla anclar por ejemplo en un manillar o donde queramos, un casco o donde nos dé la gana. Tenemos aquí un primer soporte también para la cámara, viene con una cinta con una espuma adhesiva también, la parte inferior, esto nos servirá para poder anclar la cámara donde mejor nos vaya. Tenemos aquí otro anclaje de estos, nos puede ser útil si tenemos por ejemplo dos sitios donde queremos poner fijas la cámara y podemos ir de esta manera trasladándola a un sitio a otro sin tener que cambiar al soporte. Otro soporte más. Tenemos soportes de todo tipo. Es uno de los puntos fuertes de las cámaras chinas precisamente que por un precio realmente reducido tenemos todo el kit completo, no hace falta gastarnos más en accesorios como ocurre con otras cámaras. Tenemos accesorios de todo tipo que nos ayudan a llevar la cámara de la gana prácticamente. un soporte rígido para la cámara en este caso. Por último tenemos un pequeño manual en inglés que nos ayudará a configurar la cámara desde desde el inicio. Y esto es todo. Dentro de poco pues como siempre tendréis la review en androidpc.es. Música 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 Música